Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Cadillac Scalade IQ y como dice aquí el título del gigante más ostentoso se vuelve verde bueno, todo es descomunal en el nuevo SUV de lujo y totalmente eléctrico de la marca Cadillac, filial premium de General Motors desde su dimensión hasta su batería pasando precisamente por su autonomía que tiene 724 kilómetros y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos hace ya 25 años atrás, la marca Cadillac decidió poner en el mercado la primera generación del todoterreno de lujo Scalade que rápidamente se transformó en un ícono entre sectores variados, entre sectores bastante variados de la población estadounidense desde las clases altas hasta raperos porque no había videoclip de hip hop de finales de los años 1990 y principios de la década de los 2000 en el que no saliera este modelo y bueno, ahora los tiempos cambian y se convierte en un coche totalmente eléctrico que aprovecha buena parte de la plataforma del Hammer EV así como sus numerosas innovaciones tecnológicas y bueno, el nuevo Cadillac IQ tiene como largo 5,70 metros como ancho tiene 2,16 metros con los espejos retrovisores plegados las llantas tienen 24 pulgadas pero su distancia libre al suelo tiene 17,5 centímetros y bueno, una sección interior que es bastante descomunal está repleto, está llena de comodidades para sus 7 pasajeros con 3 filas de asientos y bueno, posee una pantalla curva de 55 pulgadas que conforma todo el tablero de un pilar a otro del para visas aparte de pantallas de 12,5 pulgadas para los pasajeros de la segunda fila de asientos y bueno el equipo de sonido posee 40 altavoces de la marca AKG Studio desarrollado específicamente para este modelo y bueno aparte de eso posee un enorme, posee un gigantesco maletero frontal en el que caben dos juegos completos de golf la manera más cool de medir capacidad y bueno tan impresionante como también es, tan impresionante su tamaño como es también su sistema eléctrico el cual posee dos pulsores eléctricos que le proporcionan tracción total y tiene como potencia 750 cv y como par tiene 1064 Nm y una aceleración de 0 a 100 que tiene menos de 100 segundos y bueno, la batería tiene como capacidad 200 kWh lo que le permite homologar una autonomía que tiene 724 km y cargar 160 de autonomía en solamente 10 minutos gracias a su sistema de 800 volt y bueno aunque no es anunciada la potencia máxima de recarga y bueno, el peso total de este modelo no aparece en las especificaciones pero tiene que estar muy por encima de las 3 toneladas y bueno, el chasis toma elementos del Hammer EV como su eficaz y sorprendente sistema de dirección en las 4 ruedas que permite maniobrar en espacios realmente reducidos y posee un diámetro de giro que es de solamente 12 metros verdaderamente bueno para un vehículo que tiene como largo 5,70 metros y bueno, el modo llegada de la dirección permite a este modelo moverse casi en diagonal para aparcar en espacios reducidos la suspensión es independiente de las 4 ruedas posee muelles neumáticos y amortiguadores adaptativos marca Magnetic Ride o sea, que son Magnetic Ride Control 4.0 y la posibilidad de variar la altura esperemos un momento y la posibilidad de variar la altura 5 centímetros con el propósito de facilitar el acceso al interior y subirla un centímetro para recorridos fuera del asfalto algo escaso pero es mejor que nada y bueno está equipado de serie con el sistema Super Crys que permite una conducción realmente autónoma y mano libre según anunció la mismísima firma automotriz a lo largo de más de 400.000 millas de carreteras compatibles con el sistema Estados Unidos y Canadá y bueno el sistema LIDAR las cámaras en tiempo real y los sensores y radares que equipa este modelo permiten esta conducción mano libre incluso Super Crys puede hacer cambios de carril tanto si lo indica el conductor como si el mismísimo sistema decide que puede circular por un carril más rápido y bueno en todo caso el sistema monitorea la posición de la cabeza y los ojos del conductor con respecto a la ruta para garantizar quien está detrás del volante para garantizar que aquella persona que está detrás del volante mantenga la tensión y bueno la sección interior está equipada con los materiales más adquisitos que se puede encontrar hoy en día y los asientos de la primera y segunda fila también son de altísimo nivel con múltiples reglajes y todas las funciones de confort inimaginable y bueno este modelo que ya fue presentado como como año 2025 lo que significa que no va a estar a la venta hasta bien entrado el año siguiente hacia 2024 y bueno la marca Cadillac estima un precio partida de 130 mil dólares algo así como 127 millones de pesos chilenos aunque el de las imágenes que están junto a esta nota noticiosa podría estar alrededor de 175 mil dólares algo así como 173 millones de pesos chilenos y bueno con esto me despido adiós camifuera chao chilenos chilenos chilenos